¡Vamos a la Academia! ¡La Academia! ¡Vamos a la Academia! Contanos, este día especial para ustedes, los de la Academia. Un día muy lindo, recordamos lo que fue ese momento triste que fue para todos los hinchas de Racing, cuando una señora decía, decía algo que jamás pudo pasar, que es que Racing deja de existir, porque, ¿sabés? Por la gente, por muchos factores, Racing sigue adelante, sigue avanzando, y hoy en día podemos decir que uno de los clubes grandes, ordenados, y todo, la mayoría de las cosas fue gracias a su gente. Muy bien. Vemos que hay mucha gente, Rolo, apenas escucho el retorno, así que está saltando. Por ejemplo, este chico de verde. ¿Cómo tenés? ¿Vos no sos de River, qué sé yo? Soy de River, pero estoy de colado, estoy de colado, así que... Pero de Racing también. ¿Cómo? De Racing también. De corazón, de corazón. Bueno, es tan eufórico, mucho no le puedo consultar, pero vamos a hacer el intento, a ver si vemos a alguien más acá. Señor, venga por acá. ¿Racing un sentimiento? Sí, es un sentimiento. ¿Con quién vino? Desde que nací. ¿Cómo? Desde que nací es un sentimiento. ¿Por qué? Pues llevo en el corazón, es mi viejo de Racing, y es lo más para mí. ¿La familia vino entera de Racing? Sí, está entera. ¿Por qué no hay mujeres de Racing? Hoy no nos acompañaron, siempre nos acompañan en la cancha, a todos lados. Hoy no sé, ahora sí, hoy qué motivo, pero siempre están. ¡Vosotros! ¡Vosotros aquí no hay mujeres de Racing, y es lo más para mí! ¡Vosotros aquí no hay mujeres de Racing, y es lo más para mí! ¡Gracias!